El centro de defensión surcoreana del Pohang Steelers y el último, el que ha dejado el Juego Piado, Kadir, Alcanal. Bueno, ahora los ha llegado Piado, gracias. Gracias Sports, gracias. Después dice por ahí Franco Manerly, Agustín Oliveros. ¿Dónde juega Agustín Oliveros? Porque si juega a la Superliga Argentina no va a venir. No, no juega a la Superliga Argentina, juega en la Liga Uruguaya, ¿no? El Nacional de Montevideo, creo. Santiago Cartagena. Solo espero que el juego no se quede pillado y me deje de buscar al jugador. Y me deje ahora irme al menú a hacer un guardado rápido. Vale, todo bien, no se queda pillado, no se queda pillado. Vale, todo bien, todo correcto, Superliga Spectral. Guardamos, vale, bien, ok. Os leo en chat, ¿qué me decís? Facundo Pelistri cedido. No, tema cesiones es muy complicado, eh. By Trunks viajó al pasado. Sí, sí, By Trunks. Hemos ido aquí un poquito by Trunks. Qué grande, tío. ¿Para cuándo Dragon Ball Super, tío? ¿Para cuándo volverá el anime? Porque el manga ha seguido activo, pero... Tengo ganas ya de que vuelva el anime. Algún día, algún día volverá, eh. Acuerdo para la venta de Halo, cambio de posición del Pino Mago... Sí, básicamente todo lo que hemos visto antes, volverá a verlo. Ya en medio de posición, la defensa central, confirmamos. Y ahora el que más rápido de subir es este, bien. Eh, siguiente. Actualización de lojeador. Ojo porque puede que me traiga jugadores diferentes. ¡Hombre! Bueno, algo bueno tenía que tener esto, ¿no? De repetirme toda esta parte. Sergio Caruso, de 55 a 73 de media, de 72 a 94 de potencial. Parece que es jugador de banda izquierda. Veremos si lateral, si medio, si extremo... No lo sé. Pero aquí está este jugador que vamos a fichar ya de allá. Aliso Romano es malísimo. Gabriel Fontana es malísimo. Alberto Barbieri, pues también tiene buena pinta. Alberto Casabey también tiene buena pinta. Y Leonardo Serra, portero, también tiene buena pinta. ¿Veis? Esto sí. Mira, algo bueno tenía que tener, tío. Algo bueno tenía que tener esto. ¿Y esto qué? Nicolai Gallo. Vale, 1.250. Esto es lo mismo de antes. Al Tijuana. Voy a pegar otro guardado. Por si acaso. Por si acaso. Fijate si no ficharon a Muñoz. 1.200.000 de valor. ¿Quién es Muñoz? Ah, Muñoz el que me ha dicho libre, ¿no? Muñoz, vamos a verlo por aquí. Muñoz, Muñoz, Muñoz. Muñoz, Muñoz. Santiago Muñoz. ¿Este? 1.200.000 de valor. Ah, o 1.200.000. Creo que 1.200.000 de valor están diciendo el de la cantera, ¿no? Porque Muñoz, ¿no? El de la cantera, sí. 1.200.000 de valor tiene, eh. De hecho, vamos a mirarlo. Vamos a mirar este jugador que vamos a fichar para la cantera. Que es Sergio Caruso. Sergio Caruso. Sergio Caruso, que tiene un poco... Eh, tiene un nombre poco italiano. A mi gusto, es un nombre poco italiano. Vale, por aquí está el señor Leonardo Serral, que le vamos a poner en este entrenamiento para que suba rendimiento defensivo. Eh, después. Sergio Caruso es medio izquierdo y medio centro. Medio izquierdo y medio centro. Por atributos, tiene buen regate, buen ritmo. Sí, es un jugador para jugar en banda. Vamos a ir subiéndole cositas, ¿no? Mira, si le subo rendimiento defensivo va a subir velocidad. Y aceleración. Importante. Jugar rápido, por favor. Importante. Importante porque somos un equipo que... Vamos a tener que vivir de las contras. Es que... No nos queda otra que vivir de las contras. Alberto Casadei. También le vamos a poner rendimiento ofensivo aquí a entrenar. Y me queda... Eh... Alberto Barbieri. Que es segundo delantero. Segundo delantero es una posición que, bueno, no tiene mucho sentido. Así que... Le subo rendimiento... A ver, no tiene mucho sentido porque prefiero jugar con la delante del centro. Le subo rendimiento defensivo. Una vez hagamos eso ya le cambiamos la posición. Vale, de momento esto es lo que tenemos. Ponerlo de extremo izquierdo primero. Mmm... Sí, ¿verdad? Sí. Sí, es mejor. Bueno, espérate. ¿Es yestro? Sí, es yestro. Es yestro. Venga, sí. Vamos a ponerlo de extremo izquierdo primero. Y ya después le subiremos... Le empezaremos a subir a tributos. Me parece correcto. Vale, Sergio Caruso por ahí entrenando. Eh... Juan, que tiene buena pinta. 62 y media. Para lo que tenemos en plantilla. Y con buen potencial. Es que incluso podríamos subirlo al primer equipo. Pero vamos a aguantarlo un poco en el filial progresando. Nuestro equipo, AVEA. A ver... Eh... ¿Qué hago yo con vosotros? Presión fuerte. Estas son mis tácticas. Vale, estas son mis tácticas. No voy a tocar mis tácticas. Pero vamos a hacer otro sistema de juego. Este de rotación. Este de rotación ahora mismo lo voy a borrar. Y vamos a hacer un nuevo sistema. Un nuevo sistema. Vamos a hacer el sistema de la contra. No va a ser el de madriguera. Va a ser el contraataque. Sistema de contraataque. Sistema de contraataque, en cuanto a jugadores, va a ser igual. En cuanto a tácticas, va a ser diferente. En vez de una presión fuerte, pues vamos a tirar de un repliegue. Vamos a tirar de un repliegue. Eh... La profundidad la vamos a bajar un poquito. Vamos a bajar un poquito. Voy a bajar un poquito también la anchura. Y aquí en vez de rearme rápido, pues... Balanes largos, ¿qué hace? El equipo correrá hacia los balanes largos al espacio que supone la defensa rival o vayan dirigidos a nombre de referencia. Los delanteros rápidos y con un buen posicionamiento ofensivo son ideales para esta táctica. Bueno, delanteros rápidos tenemos. Delanteros rápidos tenemos. Vamos a jugar a balones largos. Poderes en el área, así, corners, faltas... Vale. Pues nada, pues al pelotazo. Vamos a jugar al pelotazo. Chicos, vamos a jugar al pelotazo. Y ya está. Y es que no queda otra. Vamos a replegar y a jugar al pelotazo. Y... Y ya está. Porque es que no podemos jugar a otra cosa, ¿no? Porque manteniendo la posesión, ya hemos visto que es que no podemos, ¿no? Que el equipo no da. No da para eso. Por aquí. Cositas de cambio de posición. Vale. Vamos a verlos todos. Aunque son cambios de una banda a otra y cosas así. No son importantes. Galvin cambia a extremo izquierdo. Sube un punto de media. Eso sí que me parece correcto. Vamos a poner como extremo invertido. Tiene 46 de finalización Galvin. Increíble. Karamoko de medio derecho a extremo derecho. Sube un punto de media también. Por mí, perfecto. Todo lo que sea subir es bueno. Y le vamos a poner este entrenamiento que le sube mucho la finalización. Cuestión importante. Y el otro es Tapsoba. Que pasa de extremo derecho a extremo izquierdo porque es diestro. Aquí no va a haber cambio de valoración ni va a haber cambio de absolutamente nada. Importante. Primero, rendimiento ofensivo. Joder, eres un atacante. Vale. Todo listo. Continuemos. Hacia el partido que tendremos contra el Sheffield United. Un 4-4-2 para la contra con Wabangituka o Dembélé arriba. Lo veo. Bueno, de momento vamos a continuar con el 4-3 porque es una formación que nos ha funcionado muy bien en la pretemporada. Vamos a ver qué tal nos va para jugar al contraataque. Y ya iremos decidiendo. González, nosotros apostasteis por su venta. Quiere llevárselo el Leganés. Dos y medio le voy a pedir. Y si me lo pagan, pues... Aquí el señor Christopher González que saldrá del equipo. Me parece una venta lógica teniendo en cuenta el rendimiento del jugador. Apey, veo que sigues poniendo más jugadores. No sé si tengo los ojeadores libres. Porque no tengo ojeadores perfectos como en Madrid. Puede estar complicado el tema. Y veo que me dicen muchos jugadores, pero... Vamos a ir con calma, eh. Vamos a ir viendo qué presupuesto tenemos. Mira, por ejemplo, ahora vendemos a Halo. 1.250.000 liberamos ahí. O conseguimos ahí un dinero interesante. Igual que el dinero que podemos conseguir por Christopher González. Y hay oferta por Thaix. Some Thaix. Le voy a pedir... 3.50. 3.20 de mínimo. Yo creo que 3.20 de mínimo lo pueden pagar. Y 3.50 también. Por un jugador que también creo que es el filial, Thaix. Pero no tiene potencial ni tiene nada. Es un jugador que no ha evolucionado realmente bien. Tenemos dos millones. Ahora iremos viendo qué hacemos con estos dos millones. Pero yo quiero... Tengo ganas de partido. Me apetece partido. Quiero ver partidos. Y quiero ver a mi equipo. Jugando a la contra. Porque eso es lo que vamos a jugar en este partido. Vamos a enfrentarnos al Sheffield United. Bueno, buen equipo Sheffield United, ¿no? ¿Queréis predicción o qué? Ya, ya, ya sé. Tú puedes ser mi jugador, pero... Pero claro, tú los datos que me das son de referencia de la primera temporada. Ahora en la segunda puede que haya cambiado algo. En los jugadores normalmente, si además son jóvenes, habrán ido progresando. Bueno, os he puesto predicción. Y yo es que no sé. Es que del equipo... Es que no me voy a tocar nada, tío. Es que con este equipo en pretemporada y contra equipos en nuestro nivel hemos funcionado bien. La cosa es que, claro, en pretemporada hay contra equipos en nuestro nivel. Contra equipos que son mejores que el nuestro, pues no. Entonces ahora vamos a jugar a otra cosa. Vamos a jugar a replegar. Y vamos a jugar a tirar valores largos a nuestros delanteros, que son rápidos. Con eso, pues vamos a darle. Con eso vamos a darle. Lo que podéis hacer es aguantármelos ahí un poco. Eso, acumularlos todos en un comentario y después el partido lo voy viendo. Chicos, pues segunda jornada de esta Superliga Espectral. Segunda temporada, segunda jornada. En la cuarta división inglesa. Bueno, en la cuarta división de la Superliga Espectral, no hay inglesa. Y vamos a ver, porque vamos a jugar a valores largos. A ver cómo es esto. A ver cómo es esto y a ver qué hacen los jugadores. Y sobre todo a la hora de defender. Quiero ver a la hora de defender cómo se plantea esto. Porque en dado que salga hasta ahí, no lo entiendo. Si tenemos repliegue, no es para que salgas hasta ahí en dado. No, no es, no es. A ver esta jugada, eh. A ver esta jugada porque la van a girar, la van a girar. Vale. Sin problemas. La jugada arriba con Wabangituka, Nedelef, con Mololand. De nuevo Nedelef. Con Ordoñez, Aras Nedelef. Con Ordoñez. Creo que es la posesión más larga. Evidentemente en este partido. Y desde que ha empezado la liga. Y una posesión así contra... Dragniza, eh. Fue a Benítez. Atrás con Mololand. Tocando para Ordoñez. Este con Wabangituka. El disparo. Rechazado por la defensa del Sefil. Pero... Hemos tirado. Creo que en el partido anterior ni siquiera hemos tirado. Ojo, eh. Estamos manteniendo bien la posesión. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Y Nedelef ahí un poco lento. Un poco lento el Nedelef. Ojo, se va lo mal al espacio. Qué bien en Dao. Qué bien en Dao. Qué bien en Dao. Qué bien en Dao. Que ha fallado en el partido de antes. Creo que ha llegado muy bien ahí en... Esa carrera al espacio. Jugador rápido en Dao. Ojo, ojo. Se va lo mal con Wabangituka dentro del área. Rechaza el portero. El... El... El defensa. Joder. Zampando otra vez el tiro a los autoblocks, eh. Autoblocks del FIFA. Pero muy bien, eh. Muy bien. Seguimos ahí. Seguimos atacando. Mololand. Mololand. Ya está arriesgando mucho. Está arriesgando mucho balón para Ordoñez. Este con Wabangituka. ¡Ahí está el primer gol! ¡Ahí está el primer gol, joder! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder, tío! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, tío! Si es que habíamos hecho una pretemporada de la hostia. De momento, partido perfecto, eh. De momento, partido perfecto. Manteniendo posesiones de balón. Wabangituka que ha tirado ya hasta tres veces. Aunque dos han tapado a los defensas. Y un balón al espacio de Sefil. Que lo ha salvado Endor. Lo ha salvado Endor en la carrera del espacio. Uy, se ha llegado. Uy, esa llegada era peligrosa. Salva Buffon. Que tiene que estar ahí también Buffon importante. Sacamos esa, sacamos esa. Sacamos esa. Perfecto. Oye, perfecto. Poner audio de gol del chiringuito. Bueno, no lo tengo preparado, eh. No lo tengo preparado. ¿Os gustaría que lo pusiese? ¿Os gustaría que pusiese el audio del gol cada vez que marcamos gol aquí en el modo carrera o qué? Podría ponerlo. Podría ponerlo. Podría ponerlo. Podría ponerlo. Eh, para hoy... A ver, para hoy podría intentar hacerlo. Eh, eh. Tapa, 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 tapa. Tapa. Tapa que se vea ahí lo de, lo de cope. Se ve lo de cope porque básicamente es el... Es el, es el audio de cope. Un segundo. Podría ponerlo. Podría ponerlo por aquí. Eh... Segundo. Vale, en principio ahora, si yo le doy... Si yo le doy a la G. Eh... Bueno. A ver, un segundo. Un segundo, un segundo. Ya, 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 ya. Voy a ponerlo. Eh... Escenas. Escenas. Eh, juego. Un segundito. Un segundito. Un segundito. Mostrar gol a la G. Ocultar gol a la H. ¿Veis todo hecho? Ah, H ocultado. Está sonando, ¿verdad? Vale, en principio, en principio ahí, ahí lo tenemos. En principio ahí lo tenemos, chicos. Vale, pues. Cuando haya gol, lo pondremos. Vale. Eh... Core City, Shafi United. Vamos. Vale. Vamos a por la segunda parte de un partido que de momento dominamos nosotros, eh. De momento es un partido que dominamos nosotros. Eso sí, con cabeza, eh. Con cabeza y por favor... Sin errores atrás. Sin errores atrás. Eso es lo más importante. No liarla atrás, tío. Ojo de esta, ojo de esta, ojo de esta. Bien Benítez. Bien Benítez y la saca... Caramoco con Nedelef, Aras Mulolan, con Endao. Mira Endao, mira Endao, mira Endao, mira Endao. Mira Endao con qué confianza, qué personalidad de Endao. Que después de fallar en la primera jornada cogen esta. Y de momento está haciendo un gran partido. Y otra vez Endao que la gana. Espero que sí. Espero que sí. Joder, Endao lo veíamos todos, tío. Endao era el futuro. Ha tenido un mal debut contra Niza. Pero Endao, Endao debe ser el futuro y el presente ya. Ojo de centro. Endao tapando otra vez. Pero bueno Endao, por favor. Qué partido Endao. Qué partido Endao. Endao, con Mulolan. Uff, estamos ahí, eh. Cuidado, cuidado la banda derecha, eh. Cuidado la banda derecha. Bien, bien, la han regalado. Fuera Mulolan. Oh, Mulolan, qué error, qué error, qué error, qué error. Tapa Mulolan ahora. Sigue la presión, sigue la presión. Me van a romper a Zephyl, eh. Me van a romper a Zephyl, eh. Me van a romper a Zephyl. Chicos, Zephyl, 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 Zephyl dentro del área. Se ha quedado solo. Se ha quedado solo. Se ha quedado solo. Se ha quedado. Se ha quedado. Es colgado. El pino pago y como viene una pérdida de mierda de Mulolan, tío. Mulolan, hijo. No lo voy a quitar por la pérdida, sino por una cuestión de cansancio. Pero lo voy a quitar por la vieja. Repetido el gol. Repetido el gol cuando marquemos nosotros, tío. Repetido el gol cuando marquemos nosotros. Mulolan y Tuka con Richardson. Richardson que la pierde. Recupera a Ordóñez. No, Richardson. Richardson con Ordóñez. Ordóñez en la frontal de gala. ¡Ordóñez! ¡Qué tiro! ¡Se ha sido Ordóñez, por favor! ¡Pero bueno, Ordóñez! ¡Pero bueno, Ordóñez! ¡Pero bueno! ¡Pero Ordóñez! ¿Pero dónde ha salido este chico? ¿Pero dónde ha salido este chico? ¡Pero bueno, Ordóñez! ¡Pero bueno, Ordóñez! ¡Pero bueno, 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 bueno! ¡Ojo, eh! ¡Ojo! ¡Siete minutos para el final! No la liemos, eh. No la liemos, no la liemos, eh. No la liemos, eh. Replegamos atrás, replegamos atrás. Chicos, 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 no. ¡Qué bien en Dao! ¡Qué bien en Dao despejando ahí! ¡Vamos! ¡Qué bien, Nico! ¡Qué bien, Nico! ¡Qué bien, Nico! Aguantándola. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Guamangituka! Abriendo. Bien recuperado, Richardson. ¡Guamangituka de nuevo! Balón para... Tapsova estaba fuera del juego. Minuto 90 de partido, eh. No, no me vais a marcar, eh. No me vais a marcar. No me vais a marcar, eh. No me vais a marcar. ¡Fuera! ¡Se fue fuera! ¡Se lideramos el partido del Seafil United, chicos! Segunda jornada de esta Superliga Spectral. En esta segunda temporada ganamos al Seafil United. ¿Conseguimos la primera victoria? ¡Claro que sí, tío! ¡Claro que sí, joder! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Increíble, tío! ¡Qué golazo de Ordoñez, tío! ¡Qué golazo de Ordoñez! ¡Qué golazo de Ordoñez, tío! ¡Qué golazo de Ordoñez, tío! ¡Qué golazo! ¡Ojo, Franco! ¿Qué es lo que suena? Que parece que va a explotar. Si te refieres a esto es sonido de gol. Es sonido de gol. O sea, sintonía indicando que hemos marcado gol. Esto ya lo estamos usando en el chiringuito del estrecho desde hace tiempo. Franco, ¿no te has pasado por el chiringuito del estrecho o qué? Bueno, chicos. Ganamos en la segunda jornada. Para mí era inesperado esto. Pero me alegro. Me alegro, oye, me alegro. Me alegro. Henry Carter 170 165 ofrece. Voy a pedir 180 por por molestar. 180 por molestar 170 de mínimo. A ver cuánto pagan por este jugador. Pero estamos haciendo ventas, ¿eh? Importante que vayamos haciendo ventas. Nunca habíamos estado tan arriba. ¿Cómo estamos? Pues seguramente no. Seguramente sea la clasificación más alta que hemos tenido desde que comenzó la serie. Decimos terceros. Pues seguramente sea la clasificación más alta que hemos tenido. Ahora la idea es intentar darle continuidad a esto. Que no sea cosa de ganar un partido de esta, ¿no? Pues intentar tener una una continuidad con esto, ¿no? Ahora tenemos copa. Ahora tenemos copa. ¿Qué hacemos en la copa? ¿Qué deberíamos hacer en la copa? A ver, probabilidades de ganar la copa. Cero. Siendo realistas, probabilidades de ganar la copa. Cero. ¿Deberíamos tirar la copa? Sí, ¿no? Sí, no. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ayer ahorita te analizó el pecho frío. Pues sí, tiene un pecho frío, ¿eh? Bastante fuerte el pecho frío. A ver, predicción por un momento. Voy a elegir resultado. Cork City, ¿eh? Sorprendentemente, hemos ganado. ¿Deberíamos tirar la copa? ¿Deberíamos tirar la copa? ¿Deberíamos tirar la copa? Sí, ¿no? En plan, saco suplentes y tal, ¿no? Informe final sobre un montón de jugadores. ¡Cristoffer González! Adiós, muy buenas. Dos millones y medio que nos dejan cazar. Este jugador que fichamos libre, que la verdad es que nunca me gustó, tío. Nunca me gustó a Cristoffer González, ni a mí, ni yo creo que a nadie, ¿no? Así que Cristoffer González, jugador que sale por dos millones y medio, que nos deja aquí un dinero que podríamos intentar aprovechar para firmar jugadores en otras posiciones. Incluso no en otras posiciones, sino en la misma. Pero otro jugador diferente que nos aporte más. Ahora mismo con esta venta, vamos a hacer un poquito aquí de reajuste de equipo. Vale. Los suplentes serían Bogard, Faefer, Clark, Koulibaly, al tuve la portería, o si hay en Richardson, en el medio, me faltaría otro centrocampista más. Tapsova, Galvin, Thompson. Sí, pues quizá un centrocampista más, porque está Dolan por ahí, pero bueno, Dolan no. Tauba. Uba parece que tampoco. Podríamos buscar un centrocampista, ¿no? Un centrocampista. ¿Recomendaciones para centrocampistas? Vamos a ir mirando por aquí. Teníamos todavía la posibilidad de fichar a un jugador libre más, ¿eh? Aquí está Tony Moya, que podría venir perfectamente. Pues está Jeremy Márquez, Lee Su-Bin. Estos son jugadores a los que tenemos que terminar 2-0 todavía. Vamos a esperar un poquito. Vamos a esperar un poquito con el tema del centrocampista, a ver que lleguen los informes. Patagón que le dieron a la salida de prueba contra Rangers. Pues sí, ¿eh? ¿Te pasa a Jeremy Márquez antes? Sí, está por ahí. Estamos a la espera del presupuesto. ¿Este modo carrera de qué va? Ah, pues mira, he formado una superliga con los 92, con los 91 mejores equipos del mundo y yo llevo al peor equipo del mundo, el Cork City. Cuando hablamos del mundo siempre hablamos dentro del FIFA. Están en la liga inglesa los 91 mejores equipos ordenados en 4 divisiones y yo estoy en la 4ta división, que es la última, con el peor equipo del juego, el Cork City. Y el objetivo es ganar la liga. Y poco a poco. Muy poco a poco, la verdad. Vale, rotaciones contra el Spartak. Rotaciones contra el Spartak. Si somos capaces de hacer algo con los suplentes, bien. Si no, pues tampoco habrá que preocuparse demasiado, la verdad. Si los suplentes tienen un buen día, bien. No tienen un buen día, no pasa nada. No pasa nada porque la prioridad es la liga. La prioridad es la liga y no somos candidatos para ganar la Kravokar. Va a entrar Uba de momento en el centro del campo y poco más, poco más, chicos. Meter por aquí a nuestros suplentes y a los reservas por aquí, a Carter y al otro. Y ya está, y darle en minutos si podemos después. Ya está, así quedaría. Son todos los suplentes. Y ya está. No he jugado con la de... Joder, no. No he cambiado a la de contra. Pero como son las dos formaciones iguales, ni me he dado cuenta. Y es más rápido volver a cambiar a todos los jugadores creo que cambiar las tácticas. De verdad, creo. Bueno, pues nada, rápidamente cambio todo esto y lo hacemos. Y le damos al partido. Vamos al banquillo otra vez. Por favor, rápido, algo rápido. Vergari, Tyce, Harrington. No sé si me queda uno. En principio están todos. Bueno, pues vale, vamos al partido. ¿Miraste a mis jugadores? No, no los he mirado API porque no he visto tu comentario. Comentario se ha perdido de arriba. Pero para el siguiente partido miraremos. Si lo veo, ahora cuando termine este le echamos un error. Bueno, SuperNigal, Spectral, Carabao Cup, Cork City o el Spartak de Moscú. ¿Tenéis ahí una predicción? Un minutito. Por si queréis apostar. Ya veis que vamos con los suplentes. Bueno, a ver qué hacemos. Granada, venga, hasta luego. Bueno, yo con este Granada espero cualquier cosa, la verdad. Ya con todo lo que ha conseguido, ¿no? Es increíble, ¿no? Y sobre todo que el hecho de competir en Europa no le está restando en Liga, ¿eh? Que Granada en Liga sigue arribísimo, tío. ¿Cómo puede meter ese gol entrando un jugador solo por banda y tirando al palo corto? ¿Estamos tontos cómo ha metido ese gol? Pero, tío, y el portero al tuve, tío, pero, ¿qué hacemos al tuve? Un tiro, cero oportunidades. ¿No ha considerado el juego eso una oportunidad? Porque es que no tiene ningún sentido, es que eso no ha sido ninguna oportunidad, no me jodas. Bueno, pues estábamos fuertísimas de la copa. A ver, no íbamos a ganar la copa, pero no sé, competir un poco mejor, tío. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Clark? ¿Qué es eso? La copa no la íbamos a ganar, pero no sé. Seguramente íbamos a caer eliminados contra el Spartak, sí o sí, ¿no? Pero, tío, se puede caer eliminado de muchas formas. Estamos haciendo el ridículo, estamos haciendo el ridículo. Estamos haciendo el ridículo, tío. Esto es hacer el ridículo. Tío, los suplentes podrían ofrecer un poco más, ¿no? Suplentes, podríais ofrecer un poquito más, ¿eh? Madre mía. Yo aquí, queriendo dar oportunidades a los suplentes y los suplentes. Hacen este desastre. Mira, gol de Thompson, ¿eh? Buen gol. Buen gol, lo que pasa es que hemos encajado de a tres. Buen gol de Thompson, pero hemos encajado tres, claro. Poquito, poquito desastre, ¿eh? Poquito desastre, chicos. Poquito, poquito desastre. No, no, mira, si tocamos bien, con balón, con balón, con balón, bien. Problemas en defensa. Problemas en defensa, tío, menudo coladero en defensa. ¡Suscríbete al canal!